Es el candidato de las mayorías absolutas en el ámbito regional. Ahora se la juega al doble o nada. Licenciado en Derecho, el líder del conservador Partido Popular, Alberto Núñez Feijó, aspira a llegar al Palacio de la Moncloa e iniciar un nuevo rumbo. He venido aquí para ganar y para gobernar. Si no, no hubiera venido. El gallego de 62 años aspiraba a ser juez, pero ante las dificultades familiares tuvo que abandonar su sueño. A los 23 años comenzó a trabajar como funcionario público de la Junta o gobierno de la región de Galicia en el noroeste de España. Seis años más tarde, en 1991, se pasó a la política. Desde entonces no ha dejado de ocupar cargos de responsabilidad, tanto en la administración autonómica como en la estatal. De esa época data esta polémica fotografía que volvió a irrumpir en la recta final de la campaña electoral. Dentro de un yate aparece Feijó junto a Marcial Dorado, un poderoso contrabandista gallego ligado al narcotráfico en España y Europa. Cuestionado sobre su relación con el narco, Feijó negó de nuevo conocer las actividades ilícitas de un viejo fantasma que no parece vaya a pasarle factura política. Cuando yo le conocí había sido contrabandista, nunca narcotraficante. En 2003, Feijó fue nombrado como consejero de política territorial de la Junta. Un año más tarde pasó a ocupar el cargo de vicepresidente primero del gobierno de Galicia y en enero de 2006 fue elegido como líder de los populares en esa misma región. Su gran triunfo político llegó en marzo de 2009, cuando se convirtió en presidente de la Junta, revalidando el cargo de forma consecutiva y con mayoría absoluta durante cuatro veces. En abril de 2022, con la crisis interna de su partido, salió elegido como líder de los populares. Si bien las encuestas arrojan una victoria para su partido, lograr una mayoría absoluta se antoja difícil. La única alternativa sería un pacto con la ultraderecha de Vox, como ya han hecho en algunas alcaldías y gobiernos regionales. Una alianza con la extrema derecha que preocupa incluso a sus votantes. Por lo que Feijó se rehúsa a hablar de ello en los pocos debates en los que aparece. Una mayoría fuerte, sin necesidad de contar con los extremos, es fundamental para avanzar. Los extremos saben bloquear, pero no saben gobernar ni saben gestionar. Con 13 años de liderazgo autonómico, gracias a las mayorías absolutas y pese a los pronósticos, Alberto Núñez Feijó no descarta el mismo resultado en las nacionales.